De nuevo con todos ustedes. En la Confederación de Empresarios de Urense miran a medio plazo, también hay citas electorales. En el mes de junio están llamados a votar y elegir presidente de la institución los empresarios asociados. Algunos movimientos se están dando ya en estos últimos tiempos. Hemos escuchado algunas declaraciones, de hecho las vamos a escuchar ahora, de Alejandro Cruz postulándose o posicionándose en torno a esas elecciones, opinando en cualquier caso en torno a esos comicios. Aprochamos también la circunstancia para hablar de otros asuntos en términos empresariales. Los tambores electorales también resuenan en la CEO. De momento lo hacen con baja intensidad, pero ya se oyen. La entidad de empresaria lurenzana elegirá nuevo presidente y órganos de gobierno el 6 de junio y las opciones comienzan a surgir. Hasta tres candidaturas, como muchos subrayan algunas fuentes, podrían acudir a la contienda electoral. Mejor dicho, hasta tres personas podrían estar dispuestas a postularse. Que tengan apoyos, como para que fraguen otras tantas candidaturas, eso ya está por ver. Todos velan armas, pero ya se atisban intenciones. Alejandro Cruz, vicepresidente de la entidad y presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Barreiros, ha decidido lanzar sus primeros mensajes. Si les ven que merezca la pena de que yo sea presidente o que yo estía, no hay que poder gobiernos de CEO, pues pa diante. Si dicen que no interesa que yo no estía o queremos otra persona, por mí no hay problema ningún. Yo tampoco voy a crear jaleo por estar a CEO. Vengan a hacer, no lo voy a discutir. Estuve cuatro años, cinco años, perdón, con José Manuel Pérez Canal. Estuve trabajando con él, codo con codo. Yo pienso que fixemos una boa labor. ¿Que me gustaría? No lo voy a negar, que sí que me gustaría. Pero bueno, si la gente no confía en mí, pues tampoco lo... Pero bueno, primero paso podría lograr, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque no nos íbamos negar. Que yo voy a intentar, pues probablemente. Pero ya digo, no es precisamente un objetivo que yo teña ahí en la cabeza de que quiero ser presidente de CEO. No. Esto es para ayudar y para apoyar y para sumar, no para restar. Penso que para el empresariado de la Unión San era bien que hubiera solo una candidatura y que fuera una candidatura integrada y no llegásemos a las elecciones para que hubiera unión. Los empresarios lo que queremos es tranquilidad. Acabamos de salir de una crisis. Hasta ahora, tiñamolo, más o menos, pues, a través de CEO y todo, pues, ben encamiñado. Penso yo, estábamolo facendo bastante ben. É a miña opinión, ¿eh? Estábamolo facendo bastante ben. Tuvemos a mala suerte, pues, de perder al presidente. Eso, para mí, fue una perda grandísima. Porque, penso que yo estaba levando ben. Estaba o facendo ben. ¿Qué queremos? Tranquilidad. Que Orense sigan vindo proyectos, siga creciendo. Alejandro Cruz, vicepresidente de la CEO, también alude a la importancia de la constitución de una alianza empresarial del noroeste para estimular el desarrollo de Orense y, concretamente, dice que su papel ha sido conseguir que se celebrase en la ciudad una reunión de este colectivo. Bueno, pues, la CEO es un miembro más de una serie de que firmamos sete provincias, sete regiós. Y, bueno, a CEO es un a más, a cual, a CEO, pues, en unas conversacións as cuales eu estuve, pedín si se podía firmar en Orense, aparte de aportar a otras cosas. Y era simplemente, pues, poñer Orense, pues, un día no mapa e ser protagonista. Y a CEO ser protagonista e que se vexa que a CEO está traballando e que le interesa moito a provincia de Orense, e, en este caso, pues, o corredor, o sea, perdón, o noroeste de España todo. Bueno, pues, Alejandro, en este caso, como vicepresidente de Azeo, efectivamente, tiña una misión que era aportar una serie de datos, traballar nos estatutos e, aparte de eso, traer esa firma que se fixera en Orense. Que se fixera en Orense, que se fixera en Orense no mapa durante, pues, unhas horas que nos acompañaresen as autoridades, como ben é certo nos acompañaron, e ver un pouco, pues, o traballo que estamos facendo. Simplemente eso era, a miña labor era un pouco de traer a Orense algo tan importante como era a firma dunha alianza. Les ofrecemos ahora una reflexión en torno a la situación del sector primario, sobre todo en términos de aprovechamiento de alguna de sus capacidades, como, por ejemplo, el enoturismo. Hay una empresa que se llama Galicia Wine, que hace consultoría, hace formación, pero hace, en definitiva, también una serie de comentarios y reflexiones y análisis muy oportunos a la hora de enfocar, a media y larga distancia, las soluciones al sector primario. El enoturismo es una de las potencialidades de Orense, provincia que tiene cuatro de las cinco denominaciones de origen gallegas. Hemos hablado con Jorge Vila, director de la consultora Galicia Wine, sobre estos y otros aspectos relacionados con la viticultura y el sector primario. Bueno, hay algunas denominaciones de origen en el Estado que son punteras en esto, en particular Rioja o Jerez, que reciben una cantidad de visitantes muy importante. Pero no estamos atrás en lo que a potencial se refiere. Lo que tenemos es que empezar a, a lo mejor, a sacar adelante iniciativas empresariales, privadas, que yo es en lo que más confío, obviamente con el apoyo de las instituciones, pero si realmente no hay interés, iniciativas privadas que funcionen, difícilmente vamos a poder conseguir que, por ejemplo, haya más población en el rural o que los jóvenes vuelvan con su talento al rural. ¿Cree que ese aspecto relacionado con todo el sector primario es uno de los aspectos a potenciar? Bueno, lo que podemos hacer es, a lo mejor, conformar un poco mejor esa oferta. Para eso no nos viene mal la formación, no nos viene mal viajar, conocer, que a menudo hablamos de estos temas, pero es que copiar de los mejores es una gran estrategia. No es algo que esté feo, sino que es una forma de aprender sin tener que pasar por un periodo de aprendizaje mucho más duro. Entonces, ir, por ejemplo, a estas zonas del Estado español, ya no digo, de California o de Sudáfrica, donde realmente hacen un trabajo en el turismo muy destacado, pues nos va a ayudar a tener iniciativas que realmente funcionen. Jorge Vila dice que hay mucha gente joven que está demostrando mucho interés por la producción y la comercialización del vino, pero también por otras muchas actividades relacionadas. Yo creo que hay mucho interés, hay mucho interés en los aficionados, cada vez más, este tipo de cursos que organizamos, se ve perfectamente como los aficionados cada vez tienen más interés en conocer de vinos, en saber cómo elegirlos, en entender qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Y hay mucho interés por parte de los profesionales, que en cierta manera se ven obligados por el interés de los aficionados. Claro, si alguien que compra vino te pregunta cosas, pues tú desde el otro lado tienes que saber responder. Y creo que se está haciendo esta conjunción de las dos tendencias, de las dos tendencias que nos ayudan mucho a mejorar nuestro conocimiento y nuestra cultura en el sector del vino. Incluso subraya el interés de los jóvenes, aunque hay aspectos como la propiedad de la tierra y los problemas de mentalidad en el rural que suponen algún lastre. Sí, yo conozco muchos casos, conozco muchos casos de jóvenes que no vivían aquí en Orense, que son orensanos, como es mi caso, que han ido a estudiar fuera, también como es mi caso, y que están volviendo para hacerse cargo, por ejemplo, de explotaciones familiares. No sin dificultades, que las hay y algunas de ellas, o la mayor parte de ellas, tienen que ver con nuestra mentalidad, con las dificultades que a lo mejor la anterior generación le ponen también para poder hacerse cargo de una forma totalmente distinta. Claro, es que ahí hay un choque generacional que habría que tratar, que habría que estudiar. La forma en que lo solen hacer nuestros padres, quizá no es la forma que nosotros hemos aprendido a hacerlo o queremos hacerlo. Y ahí hay a veces algunas tensiones. Y conozco varios casos en bodegas que sucede esto. Hay otras que yo creo que son más fácilmente atacables, la mentalidad es un poco más compleja a lo mejor, pero, por ejemplo, que no podamos hacer uso de la tierra para obtener o para explotarla, para obtener recursos, eso es algo que no tiene una explicación fácilmente comprensible. La única explicación que se le puede dar a eso es que el valor que nosotros damos a las tierras no se corresponde con el valor económico real de esto. Porque cuando alguien quiere montar un negocio y necesita tierras, no encuentra la manera de pagar lo que realmente cree que en el mercado valen esas tierras. Le están pidiendo un valor emocional por esas tierras. Y eso no existe en el mercado. No podemos ponernos a trabajar en el sector primario pagando valores emocionales que son difícilmente justificables económicamente. El director de Galicia Wine se muestra muy optimista a la hora de analizar las capacidades del sector a corto y medio plazo. Yo soy muy optimista, pero quizá patológico, pero sí que me parece que hay una opción, que es esta que te decía, que yo veo de juntar el primario con el terciario. O sea, no centrarnos únicamente en el primario como tal, sino por ejemplo aprovechar ahora la oportunidad del xacobeo, aprovechar la oportunidad del ave, la posibilidad de que haya turistas madrileños que lleguen en dos horas a Orense y que puedan durante un fin de semana hacer unas visitas a bodegas, llevarse una parte del vino que producimos. Que además eso nos sirva de promoción en el exterior. Yo veo muchas posibilidades. Hay que ponerse a trabajar en ellas, hay que encontrar la manera de sacarle ese rendimiento, pero las opciones las veo, sí que soy positivo. Les ofrecemos ahora la sección Otras Noticias de la Semana. El recinto de Spourense se convertirá en el fin de semana del 10 al 12 del próximo mes de mayo en concesionario de coches. Los responsables de la entidad y los de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Orense perfilaron la organización de una nueva edición, la segunda del Car Outlet Orense, en el que 16 concesionarios, en los que están integrados 21 marcas de automóviles, ofertarán una amplia gama de vehículos nuevos, de ocasión, kilómetros cero, seminuevos y de gerencia, hasta llegar a un total de 300 unidades. La cita está directamente relacionada con el ya tradicional salón del automóvil nuevo y de ocasión, que se viene celebrando en octubre. Instan a los compradores a dejarse aconsejar por los profesionales a la hora de comprobar los años de garantía de cada coche y tramitar la documentación de compra y venta ante la Dirección General de Tráfico. Los concesionarios de coches estiman que durante el presente año repunten las ventas de los coches usados, que podrían superar los dos millones de unidades. Recuerdan que en la actualidad, en Galicia, por cada coche nuevo se venden otros dos usados. Y también Raúl González nos trae su sección Economía de Bolsillo. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a intentar responder a una duda que suele ser muy habitual. ¿Qué ocurre cuando yo recibo algún tipo de subvención por alquiler? ¿Qué ocurre cuando yo recibo algún tipo de subvención para reparar una vivienda? A lo mejor para la compra de un vehículo. Decirle que en la mayor parte de los casos tiene usted que tener en cuenta la cuestión fiscal de este tipo de ayudas. En todos los casos, salvo algunas excepciones muy concretas que usted podrá revisar en la propia resolución de la subvención, todos estos casos se consideran como un incremento patrimonial o un incremento de renta. Esto significa que cualquier ayuda que usted haya recibido tiene que notificarla en el IRPF y posiblemente formar parte del impuesto que usted debe pagar. Con lo cual tenga usted en cuenta que cuando ha recibido algún tipo de subvención de estos márgenes o de otras cuestiones como puede ser actividades económicas, tenga usted en cuenta que tiene que declararlo en sus impuestos y van a formar parte de la base imponible para realizar el pago oportuno del impuesto. Tengan mucho cuidado con eso porque a veces nos olvidamos de declarar este punto. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía a la vuelta de siete días. Si ustedes lo desean, volvemos con una nueva edición del programa. Hasta entonces, feliz semana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!